...que puede haber lucha entonces entre los dos Chevrolet por la primera posición de esta primera carrera, dale. El auto del flaco Traverso chocó contra el paredón y está en la recta principal. Ahí está pasando y haciendo seña Emilio Satriano de que todo va ok, que todo va perfecto. Mirá cómo quedó el auto de Juan María Traverso, seguramente a través de la... A ver, a ver qué pasó. Vamos a ver de dentro del auto, a ver. A ver, venía Traverso, se le complica, tremendo, un golpe tremendo, se le cruzó el auto cuando entraba en la recta y ahí vino la piña. Todo listo señores, ahí está el verde, se largó la carrera, vamos a ver si Ortelli mantiene, sigue, mantiene hasta ahora, mantiene hasta ahora. Vienen parejos, pero de cualquier manera Ortelli se va a llevar al primer lugar, ahí está el primer lugar cuando están doblando muy apretados. Luego doblan los que estaban en la segunda fila y se mojaron, se fueron los seguidos y van a parar a la parte de adentro, haciendo tronco, quedó por allí. Y se golpea Mario también, ahí vamos a tener que pecar, vamos a tener que pecar seguramente. Y Mar de Ajo digo que tampoco, perdona, porque lo vimos con el flaco Traverso en el año 98 y también esa piña del Gurí Martínez en la chicana tan peligrosa que tiene, más en la alargada que es tan difícil, con consecuencias para Iván Henderich, que es el primo de Gurí, que era acompañante en ese momento, que tuvo que ser atendido y hospitalizado. Sí, Leo, te veo con el teléfono un poquito distraído. No, es que estoy chequeando. Sí, pero tenemos que hacer un programa. Bueno, pero no me pasa nada, Pollo, con la promo de móvil ya no me caliento por más nada, Pollo. A ver si la entendés de una vez. Es que con la promo de móvil este verano enfrió todo, todo menos mi pasión por el Super TC2000, porque con la compra de 4 litros de móvil 1 te llevas el cooler oficial de la competencia más caliente, Pollo. ¿Lo entendiste una vez por todas? Sí, perdón, perdón, perdón que me va a parar, está justo el culero ahí. Ah, qué lindo que es, la verdad que me lo voy a llevar ahora a Marrajo con vos. Perdóname un segundito, apretame esto. Pero escuchame. Pero no lo encendí. Perdón, era la gente. ¿Qué decís? Es la parte que me toca a mí, esta, que no me dejaste de meterlo en ningún momento. Es la segunda vez que pasa, vos te empezás a reír. Te estabas revolcando. Y te dirás que tenés una segunda parte y yo la remo con el... Pero dices, ¿qué decís? No me matás el texto. Bueno, pero a ver si lo haces. Te estabas revolcando, Pollo. Bueno, ahora déjeme decir qué decís varias veces, qué decís, qué decís. ¿Qué haces, Pollo? ¿Qué haces, Pollo? Che, bueno, uno de los grandes ausentes de este fin de semana va a ser Emanuel Moriarty, que se lesionó, tiene el peroné fracturado. Lo fuimos a ver hoy a la casa de Puerto Madero. El tipo estaba en un sillón haciendo rehabilitación, magnetoterapia, de todo. Hay placa por todo lado y el tipo nos contó por qué no puede correr esta carrera del turismo carretera. Sinceramente se lo va a extrañar mucho a Emanuel. Y creo que puede llegar a ser un buen año para Emanuel Moriarty en el turismo carretera. Emanuel Moriarty nos cuenta qué le pasó y por qué no va a estar este fin de semana corriendo en el debut del TC en este 2013. Radiografías, un aparato de magnetoterapia, una bota ortopédica, lo que se llama una auténtica metida de pata, Ema. ¿Qué tal, Leo? Sí, exactamente, una buena metida de pata. Y en el momento justo, digamos, nada debe hacerlo a mitad de temporada para arrancar el campeonato. Porque, claro, a mitad de temporada es como que pasa desapercibido, ¿viste? El tema de no arrancar es como que duele mucho más. Bueno, contale a la gente qué fue lo que pasó. Esquiando. La verdad que, nada, hace años que voy a esquiar y este año nunca me pasó nada. La primera vez que me quiebre un hueso y, bueno, me pasó esquiando. Afuera, así que en Estados Unidos y, bueno, estaba mirando los X Games y medio que me motivé, me parece. Y la verdad que al principio, no, mirá lo que son esas barandas, ¿no? Yo no me subo ni en pedo, ¿viste? Y vas subiendo la aerosilla mirándolas. Claro, el segundo día, tercer día, ves a todos los loquitos cómo andan y decís, bueno, yo voy también. Y, bueno, un día salieron bien y al otro día fui motivado y patiné en una baranda y, bueno, caí, caí tan rápido que el cuerpo giró y la tabla no. Entonces, los dos, se me torcieron los dos tobillos. Bueno, decíle a Canapino por qué hizo el uno hoy y con tanto afano. No, bueno, pero me lo pierde. Ahí está, Emanuel Moriartes. Entonces, ojalá que se recupere pronto, en 10 días, una semana ya va a estar con el turismo nacional. Así que ese es el objetivo del tipo, debutar con el uno en el turismo nacional. Vamos a ver si llega. Él le está metiendo magneto y haciendo las cosas bien. ¿A dónde vas, Pollo? Vale, no, se viene un momento nuevo en el programa que le va a encantar a todo el mundo, de verdad. Lo hizo Chichi una vez, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Se llama La Máquina de la Mentira. Igual Chichi se lo hizo Karina Gelinek. Yo lo vi bastante más interesante. Mirá, se llama El Casco de la Verdad, perdón. En este caso es El Casco de la Verdad. Perdón, no se va a pasar, probá a ver si anda, mandame click, mandame a ver si anda. Yo lo que te digo es que si vas a chorear, choreá con un poquitito de... No, no, esto es así, explícalo Leo, explícalo cómo tuviste la reunión. La cuestión es así, si el tipo, lo vamos a someter a un test, evidentemente esto funciona con un test. Y le vamos a hacer preguntas que si el tipo responde una mentira, lo va a deschavar la sirena. Pero si lo están manejando ahí, es evidente, che. No va a pasar nada. Entonces, en base a eso, nosotros, por ejemplo, vamos a arrancar probando si anda. Por ejemplo, tenés 14 años vos, Juan Cruz, que te quedas... Sí. Arrancamos con el test-test. Vamos con el test, dale. Bueno, te toca arrancar vos. Bueno, arranco yo si querés. Dale, por favor. No, no, arranco vos, te toca vos. Yo no me quiero comprometerte tampoco tanto con esto. No llegas a la noche. Bueno, pero dale. Bueno, ¿cómo te llamás? Juan Cruz. ¿Qué, si el apellido lo compartís? No, está bien, está bien. Estamos demostrando que anda bien. ¿Vivís en Salto? No. Está muy bien, está muy bien. ¿Es verdad que te retirás del automovilismo? Sí. Ya está, ya está, no se retira nada el tipo. ¿Te vas a retirar del automovilismo? No. Muy bien. Muy atento, muy atento. Entonces, ¿vas a correr un año más, por lo menos? No lo puedo engañar. Apretá el botón. ¿Vas a correr el top race un año más? Estamos en eso. No sé, veremos. No puedo, hoy por hoy no puedo asegurar ni que sí ni que no. Dale, me estás tomando la pregunta. Bueno, pero vos dale si querés. Pará, ¿en serio trabajás? ¿Vos laburás de otra cosa? Sí. Voy a preguntar algo, Juan Cruz. ¿Es verdad que ese viaje que ustedes hicieron, que me acuerdo que fue Fabricio Benedetti, que fue el chino... Sí, ya que está, le mando un saludo. ...que estuvieron con Juan Pablo Montoya, ¿vos te colaste literalmente en ese viaje? No. Agustín Canapino, en Novera, en el top race, en el 2012, ya lo recordamos. ¿Lo partiste mal? No, lo partí bien. Lo partió mal, lo partió mal. ¿Considerás que hay algún buen piloto en el país? ¿Quién es el mejor piloto para vos? ¿Hoy? Sí. Es difícil esa pregunta. Para mí hay muchos buenos, pero el mejor soy yo. ¡Vamos, el tipo! ¡Vamos, el tipo! ¡Vamos, el tipo! Fue... Porque eras un buen piloto. ¿Fuiste observado por Red Bull? No, en realidad es por Onda, porque le contó recién la historia. Acá dice así, yo lo hago. ¿Le ganabas a Sebastián Fetel? No corrí nunca con él, pero... No, si le ganabas, sí. ¿Corrías le ganabas? Sí, seguro. Durante enero se corrió el dacar, todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pregunto, pregunto si a lo largo de varias tardes de enero, mientras vos estabas, no sé si en la playa o en una reposera... Estabas trabajando, si el que se fue de vacaciones fue mi viejo. Bueno, ¿cuántas tardes de esas en las que estabas trabajando mientras tu viejo estaba de vacaciones estabas esperando que llegara la noticia del abandono de Emiliano Espataro del dacar? No, ninguna. La verdad no le presto la noticia. ¡No, no, no! ¿Lo querés a Emiliano Espataro? ¿Lo querés con cariño, digamos? Profesionalmente, no. Está bien, no es barro. ¿Y como persona? Le tengo afecto, sí. Solo un orijo de Pú. ¿Sos fiel? ¿Sos fiel? Sí. ¡Ojo de los botones! No lo pongas, está en la carpa. El sonido está porque no da la cara, el sonido. Está teniendo repercusiones. Carlitos Sokulovic, no le importa si suena la noticia, dice, en mi vida vi un piloto con una cabeza más grande. No le entra el cajón. Pará, ¿de quién es la cabeza más grande? ¿Tuyo o de canapino? Está peleado. Me parece que me gana igual él. ¿Canapa? Sí. Me parece que me gana. No, amigo. Bueno, Juan Cruz. Pregunta. ¿Me puedo sacar? No, una más. Tengo una más. Tengo una más. Si, por ejemplo, Oscar Aventín y Pablo Peón te invitan a tomar un café, ¿irías ahora, por ejemplo, después de la cena? Sin duda, tengo ganas. Muy bien, muy bien. Buena respuesta. Me gusta, ¿eh? ¿Se la preguntamos la última vez? No, no sé. Sí, pregunta. Yo la voy a preguntar. A lo macho, a lo macho. Dicen, dicen, comenta, no sé si son mitos del pueblo o qué pasa, que los dos Álvarez que están en este estudio... El productor y él. Sí. ¿You and me? Han tenido... Han compartido... ¿Qué? ¿Monta? Han compartido monta. Han compartido monta. No sé. ¿Por qué no dice? Negro, apreté el botón. No sé, dice. No, no, ¿por qué? No, 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 no siga profundizando porque nos vamos. No, nunca nos fietamos con una mina. Por ahí compartimos. Muy bien, para Seba Handel, un abrazo grande para nuestro técnico que ha hecho el gran casco de la verdad. El casco de la verdad. Una sola pregunta. Dale, pollo. En el verano, ¿estuviste con menos de 30 chicas? ¡Obvio! ¡Por favor! ¡No me justicia de esto! ¡No me justicia de esto! Muy bien, bueno. ¿Sabes que te ponga este casco? Te pregunto, no entras más al autódromo. Se lo pondría a Rondina en un rato. El casco. ¿Le entra a Rondi el casco? Y se me entró a mí. Y se me entró a mí a mí a mí a ti. Bueno, Juancho, la verdad que un placer. En serio, queríamos invitarte para... Porque sabemos que estamos en hora decisiva de que se completen algunos equipos del Top Ray V6. El 24 va a estar arrancando la categoría. Estás tomando esa decisión tan difícil para vos, me imagino. Pero queríamos darte el empujoncito, por lo menos de parte que sigues girando, para verte este año en las pistas. No, gracias por invitarme. Ya saben que me siento parte del programa. Así que no tengo que decir gracias por invitarme. Tengo que decir... Usted me tiene que agradecer por haber venido con ustedes. Exactamente. El conductor del programa. El conductor del programa. Y tengo algo que decir también. Hay algo importante que decir. que Alejandro Urtubey, dueño de Top Ray V6 y dirigente, sí se preocupó por mí, sí me llamó por teléfono, sí me pidió una reunión, estuvimos reunidos. Y sí hizo y hace mucho esfuerzo para que yo siga estando y sea parte del automovilismo. Así que, como digo, las cosas como son también las digo por a mal y las digo para bien. Creo que hay muchos dirigentes del automovilismo que no le hacen bien el automovilismo. Y creo que hay otros que están haciendo las cosas, por lo menos, hasta donde pueden, de la mejor manera. Que es bueno recalcarlo porque no todas las cosas son pálidas. Así que agradecerle públicamente a Alejandro por la molestia porque ni siquiera le hace falta llamarme por teléfono e insistirme para que yo siga ahí. Así que agradecérselo. Agradecerle a Sergio también, que es el dueño del equipo Midas, que también está muy pendiente de la situación. A Marita, a toda la familia. A todos mis mecánicos del año pasado, que también están esperando que pueda seguir y bueno, esperemos que se resuelva lo mejor para todos. La verdad, no sé qué es lo mejor, pero que sea lo mejor para todos y sin duda que corra o no corra voy a seguir siendo parte del programa, así que voy a seguir viniendo acá y a romper las voces. Vamos, Juancho, querido. Auténtico y frontal. Juan Cruz Alba, le ha pasado por sigue girando. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Sigue girando, dale. Bien, bien, bien. Bien.